En este vídeo te voy a enseñar a reemplazar la cabeza de una persona en el cuerpo de otra en Photoshop. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar donde podés conseguir el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 completamente gratis. Vamos a ver este ejemplo que es muy interesante porque es algo que se suele hacer mucho y que los profesores de Photoshop nos solemos enseñar demasiado. Así que vamos a realizarlo en este momento. Lo más importante en este caso estamos eligiendo a Messi con Ronaldo conseguir caras que estén en la posición más cercana, más parecida posible porque si no va a quedar muy raro. Y también otra cosa que nos va a pasar es que Ronaldo es alto por lo cual tiene brazos largos y justamente tiene una parte toráxica bastante larga. Esto no suele variar tanto. Entonces cuando lo reemplacemos en Messi que es más bien bajito y eso se va a notar algo raro. No tenemos manera de evitar eso porque podríamos alargar los brazos y hacer algunas cosas para contemplar ese cambio. Pero bueno, sería motivo de un nuevo tutorial. Voy a tomar la imagen de Ronaldo. Solamente voy a seleccionar la parte de su cabeza. Así que voy a tomar un cuadrado así. Voy a apretar CTRL-C para copiar, CTRL-V para pegar. Y ya esta pestaña la puedo cerrar. Voy a convertir esta imagen en un objeto inteligente porque si no lo haría de esta manera podría llegar a modificar algunos píxeles que no es mi intención. De esta manera el original siempre se mantiene. Así que voy a apretar el botón derecho y convertir en objeto inteligente. Voy a seleccionar la cabeza de Ronaldo. En este caso es bastante sencillo seleccionar la cabeza porque no tiene pelo largo. Entonces no nos va a costar demasiado hacer la selección. Puedes utilizar desde la herramienta, por ejemplo, varita mágica, seleccionar sujeto. O si lo querés hacer como lo voy a hacer yo, toma la herramienta pluma y simplemente voy haciendo puntos que se van conectando unos con los otros y aprieto y tiro, aprieto y tiro y esto tiene que salir solo. Así que voy a seguir así, aprieto y tiro, aprieto y tiro, nuevamente aprieto y tiro. Siempre voy a generar una curva y en donde tengo que cambiar de dirección pongo un puntito y luego vuelvo a apretar y tirar. Esta manera es muy interesante de hacer. Si querés aprender más sobre esta técnica voy a dejar un video seguramente arriba de la derecha para que puedas visitarlo. Y aquí voy a tratar de tomar lo más que pueda de su piel, digamos. Acá me fui demasiado lejos, pero bueno, no importa. Para crear una selección puedo directamente acá arriba en la barra de opciones apretar en selección y si quiero ponerle un radio de suavizado lo puedo hacer. Le voy a colocar un radio de 0, no punto, 0,3 píxeles. Ahí está. Y le voy a dar OK. Y ahora esto mismo, le voy a colocar una máscara. O sea, me va a colocar una máscara pintándome de blanco sobre la máscara lo que está seleccionado, por lo cual va a ser lo único que se va a ver. Pero la información sigue estando ahí. Si yo con Shift aprieto sobre la máscara, sigo teniendo información. No es que no haya borrado nada, se podría decir. Voy a seleccionar nuevamente la capa de Ronaldo y voy a apretar Control T para transformar libremente. Y vamos a ubicarlo. Primero lo voy a poner al lado. Lo que puedo ver es que está mirando para el otro lado. Así que botón derecho. Esto es bastante lógico. Voltear horizontalmente. Excelente. Y voy a tratar de que los ojos estén alineados más o menos con el tamaño de la boca. Ya lo puedo hacer un poquito más grande. Luego lo voy a ir viendo con más detenimiento. Pero bueno, vamos a acercar a la nueva posición. Ya ahí puedo ver que es un poquito grande. Así voy a achicarlo un poquitito más. ¿Sabés lo que podés hacer también para ver si realmente te está quedando bien? Alejate bastante que vas a notar... Vamos a apretar Enter. Si ves algo raro, que la cabeza es muy grande o muy chica, lo vas a notar. Acá parece un poquito grande, pero vamos a trabajar con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es igualar el color de la piel. Lo que puedo hacer es igualar el color de Ronaldo en Messi. Ya que si no me va a quedar muy blanca la cara de Ronaldo. Así que voy a tomar con el color frontal alguno de los colores medios, digamos. Que tenga algún color más puro. Algo así está muy bien. Voy a ponerlo un poco más fuerte. Esto después lo voy a poder modificar, así que no tengas problema. Vamos a dar OK. Me voy a la capa de fondo para crear una nueva capa de ajuste de color uniforme. Esto me va a crear una capa del color que yo acabo de elegir de forma frontal. Y voy a cambiar el método de fusión a alguna de las luces. Yo creo que va a ser una luz fuerte en este caso. Pero bueno, ahora se está aplicando a todo el lienzo. Yo quiero que solo se aplique a ciertas zonas. Así que voy a ocultar a la cara de Ronaldo por un momento. Y la máscara que ya me viene en el relleno de color, la voy a invertir seleccionándola y apretando CTRL I. Entonces ahora no se va a ver en ningún lado porque el negro oculta en todos lados. Y voy a seleccionar un pincel, aprieto el botón derecho, vamos a ponerle una dureza de... El primer pincel con una dureza del 70%, digamos. Y empezás a pintar con blanco. Ahí está. Para que se vea. Ya sé que esto es un Messi radioactivo, pero ahora vamos a modificar ese color. Yo lo pongo así, bien exagerado, porque después puedo... Ahora, mejor dicho, puedo ver bien qué es lo que estoy haciendo. Y después puedo modificar ese color. La última casi me pasó un poco. Me acaba de pasar que me pasé. Aprieto la X para cambiar de color frontal del trasero. En este caso va a ser de blanco a negro. Y puedo ocultar donde no va. Bien, los detalles quedará para después. Y voy a venir acá y vamos a hacer lo mismo con blanco. Vamos a pintar todo lo que más pueda. Porque esto me va a permitir ahora, en este paso, poder fundir. Uh, acá me repasé. Vamos a pintar de negro. Bien, pintamos todo así. No mucho más que esto, porque el resto no lo vamos a estar utilizando. Y voy a colocar a Ronaldo nuevamente. Y vamos a darle doble clic sobre este color, que me va a permitir modificarlo para lograr el color más cercano posible. Ahí está, lo llevé mucho más apagado. Esto va a ser una gran diferencia. Fíjate el antes y el después. Parece que tiene piel verde Messi prácticamente. Así que vamos a seguir con esta otra máscara. Seleccionando la parte de abajo. Seleccionando, mejor dicho, la máscara. Para en la parte de abajo voy a tomar un pincel de color negro, que es oculta. Aprieto el botón derecho, voy a ponerle la dureza al 0%. Lo que voy a hacer es, básicamente, elegir un flujo de un 10%. ¿Qué va a hacer esto? Que en vez de salir toda la tinta de una, va a ir saliendo más de manera gradual. Mientras que yo tenga presionado el botón izquierdo o sobre el lienzo de mi pincel. Entonces voy a tratar de conseguir así, que se amalgame de la mejor manera posible. O sea, voy a utilizar un poco de Ronaldo y un poco de Messi. Bien, ¿qué necesito también? Es, vamos a ocultarlo, es sacar la cabeza de Messi del fondo, que ya me está molestando. Voy a ocultar este color por un momento. Y aquí mismo voy a crear una capa nueva, siempre para trabajar de manera no destructiva. Voy a utilizar un tampón de clonar. Y voy a pegar, siempre asegurándome que muestra este en la actual inferior, si no, no voy a hacer nada. Voy a pegar desde aquí con la tecla Alt, voy a hacer clic y este fondo así blureado va a ser muy sencillo. Vuelvo a traer mi capa de Ronaldo y mi capa de color. Quizás ahora podemos modificarlo, podemos moverlo un poquito más. Así que me voy a mover más hacia la izquierda. Excelente. Creo que ahí está bien, me voy a... ¿Ves? Alejandro T te das cuenta de que hay algo raro. Así que vamos a apretar Ctrl T y rotarlo un poquito más hacia la izquierda. Y vamos a seguir jugando con la máscara. Con el pincel voy a pintar de negro nuevamente. Lo que intento hacer es fundir lo mejor posible. Aquí también en la capa de abajo que tiene algo de color que me estaba modificando. Pinto un poquito de negro sobre esa capa. Yo lo que veo es que Messi está un poquito más enfocada a la imagen de Messi y tiene más ruido. Así que como trabajamos con una capa inteligente podemos colocarle un filtro inteligente de enfocar. Vamos a ir al filtro, enfocar. Y ahí parece que quedaría bastante bien. Pero si tuvieras que quitar este enfoque lo vas a poder hacer porque lo vas a tener aquí. Excelente. Ahora sí te voy a poder mostrar el antes y el después de intercambiar cabezas utilizando Photoshop. ¡Suscríbete al canal!